La banda mexicana MS se presentó el pasado fin de semana en Honduras y Guatemala como parte de su tour que bendició en 2017. Los músicos sinaloenses arribaron el pasado viernes 4 a Tegucigalpa, Honduras, y ese día por la noche se presentaron en el estadio de béisbol Chochizosa y para su sorpresa en dicho inmueble los esperaban más de 20 mil hondureños. Durante el trayecto del hotel donde se hospedaron al estadio, la gente salió a las calles para saludarlos y durante siete kilómetros las filas humanas los acompañaron. Ya en el escenario y frente a un estadio prácticamente lleno, la MS ofreció más de dos horas de espectáculo interpretando todos sus éxitos, mismos que en todo momento fueron coreados por sus fanáticos catrachos. Al término del evento, la banda se dirigió a su hotel para recoger sus cosas y de ahí tomar un vuelo charter que los llevó a su segunda parada a Guatemala. En la capital guatemalteca la expectación por verlos fue igual o superior a la que vivieron en Honduras, pues la emoción por verlos provocó que el autobús que los llevaba al estadio Cemento Progreso tardara casi dos horas en poder entrar al lugar, debido a tanta gente que impedía que el autobús avanzara. La banda volvió a presentar un colorido espectáculo musical en un mega escenario que los esperaba y por lo tanto complacieron a todos sus fans chapines que los recibieron con mucho cariño y emoción. En esta su segunda visita a ese país. Con información e imágenes de la S. Ramos Villaseñor, enviado Notimex.